Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya no conocéis bienvenidos a un nuevo Glowing Estoy con estos pelos y estas cintas porque acabo de llegar de barre y nada, ahora me voy a la ducha mientras Pago termina de preparar el desayuno, por ahí está Gigi y es bastante tarde, son como las 11 y algo pero es que fui a clase a las 10, mientras hemos vuelto a la vuelta, hemos pasado por el súper para coger ahora os lo enseño porque no teníamos, cosas que nos faltaban para el desayuno porque queríamos hacer tortitas y bueno, estamos haciendo tortitas, de hecho está ahí ya Pago haciéndolas aquí tiene Pago todo esto para hacer la masa, la crema de cacahuete que han cambiado el paquete y me ha costado identificarla porque antes era como esta, como la de almendra era el mismo diseño de paquete y que nada, que me ha costado encontrarla el caso, dejo esto aquí, me voy a la ducha y ahora desayunando y tomándonos un cafelito os contamos el plan del día mirad el montón de tortitas que ha chopado, las voy a poner así directamente en la mesa cafelito, pepitas de chocolate, las cremas que os he enseñado antes, yogur de coco aquí otro café y no hemos puesto aquí porque esa mesa, mirad como la tenemos hecha un desastre porque hemos vendido la estantería y ya os contaré y aquí tenemos manzana con pumpkins y nada, vamos a desayunar acabamos de terminar de desayunar, bueno en realidad de desayunar no, sino de hablar con los padres de Pau y en la una de la tarde ya nos vamos a ir a dar un paseo porque mañana dan lluvias pero hoy no, aunque hoy está bastante nublado pero nos apetece ir mucho a un parque que se llama Alboretum que es súper súper grande y creo que hemos ido varias veces con Simrín, con mis padres cuando estuvieron aquí, pero nunca lo he enseñado en los vídeos, es súper bonito así que ahora os lo enseñamos y os contamos cosas y luego eso que se nos ha hecho súper tarde porque esta semana ya os lo he contado por Instagram, han pasado como cosas nuevas supongo que en algún punto las contaremos también aquí en YouTube pero queremos estar como que todo esté también como procesado dentro de nosotros, no sé, ayer os lo contaba en casa de Simrín que también ella está haciendo cambios, hemos estado hasta ahora pues eso, hablando de todo y pues eso, hablando, no sé el caso es que no quiero mojarme mucho, que estéis tranquilos, que es algo bueno, que no es nada malo nos vamos a terminar de vestir, yo me he manchado la camiseta de café, pero bueno, me voy a poner una sudadera porque en la calle hace más fresco, no se va a ver mirad, ya me he terminado de vestir, me he puesto lo que he dicho, sudadera como compañera al chándal y luego esta chaqueta que me compré hace unas semanas que es como cortaviento y repele el agua y todo y hoy no va a llover pero ha estado antes chispeando, así que es perfecto para no darme mucho calor andando y si llueve, hago así y listo veis, esta mañana está lloviendo un poco, pero ya casi que está todo seco, así que vamos a ir a darnos un paseo venga, todos nos ponemos chaqueta, ¿no? ¿tú también? Gigi, mírame, corre, mírame, ven aquí mira, ese es el parque, mirad qué grande, es súper bonito y seguramente ahora esté de muchos colores para el otoño porque está llenísimo de árboles así que seguramente eso, veamos los colores del otoño en la hoja y en el suelo, ¿no? o sea, no ¿voy al parking de siempre o voy a otro parking? porque siempre que vamos, hacemos el mismo paseo hacemos el otro ¿sí, no? en el otro, sí acabamos de llegar y vamos a empezar a andar y antes de empezar a enseñaros nada os quiero contar algunos datos sobre esto y es que como os he dicho es un parque súper grande tiene 93 hectáreas y dentro de él hay varias cosas como hay sitios para jugar al golf hay un de este para jugar creo que al fútbol también hay parques para los niños para que jueguen y por supuesto muchísimos sitios para andar he leído que hay unos 4.000 tipos de árboles, plantas, arbustos, enredaderas, lo que sea como 4.000 tipos de plantas eso tiene su origen en el año 1920, o sea, es como súper antiguo al principio estaba dividido en dos partes, una que era un club de golf con 80 hectáreas y la otra que era lo que es ahora mismo el arboreto vamos básicamente a andar por aquí, os voy a enseñar todo lo que pueda ¿veis? detrás de esta valla hay gente jugando al golf no sé si se ve bien, pero yo sí lo veo mirad, están aquí inflando estos carros porque justo enfrente hay un laguito y la gente se mete a navegar con ellos vamos a parar en esa zona que está un poco más alejada para tirarle la pelota a esta señorita ya estamos de nuevo en el coche ven aquí Gigi, ven ahí detrás mira, le hemos puesto una camita de la jaula que teníamos en casa tenía el colchoncito de ese, se lo hemos puesto ahí pero se pone cuando se monta en el coche o ahora, mira, cuando el coche está parado pero cuando empieza a andar se viene encima nuestra tenemos pensado en comprar un cinto de seguridad estos que enganchas aquí para ponerlo ahí detrás pero es que no se queda ahí detrás entonces no sabemos si lo vamos a comprar para nada para que vaya encima nuestra todavía ¿eh, gatito? ¿tú dónde quieres ir? encima de la chaqueta ¿encima de mi chaqueta? ¿tú tienes tu camita? ahí está mira cómo se sienta ¿está a gustito? ¿eh? ¿está a gustito? ¿sí? mira cómo se hace su cama voy a abrir aquí que hace tiempo de abrir no sabemos cuántos días más vamos a tener así son las 3 de la tarde y no tenemos nada de hambre porque nos hemos pegado una mano de tortita aún así han sobrado, ¿no? han sobrado como 3 de toda la torre esa que has hecho sí, han sobrado unas 3 pero aún así nos pegamos una buena mano de tortita con crema de cacahuete y manzana hacedlas así con crema de cacahuete y manzana asada súper rica me ha encantado me gustan muchísimo más que con plátano igual es porque siempre las tomo con plátano y me parecen así diferentes y nada, como no tenemos hambre hemos decidido que vamos a ir a devolver unos pantalones que me compré en H&M que los tengo que devolver antes de que me caduque el ticket y Pau tiene también unos de Levi's que tiene que devolver pero fue, los suyos se los compró en los Aules y no sabemos si hay otra tienda de Levi's más cerca que la de los Aules así que vamos a mirar eso en Belvia Square, no sé ah, pues si vamos a Belvia Square puedo devolver un vestido de Zara vaya, el día de devoluciones es que me compré un vestido en Zara como largo con una raja y me lo pongo un jersey y las botas pero es que yo creo que soy demasiado friolera para llevar las piernas al aire sin media así que creo que fue una mala inversión y si puedo devolverlo que ni siquiera lo sé porque no sé si me ha caducado ya el ticket ese sí que está muy al límite los pantalones no pero ese sí que está muy al límite lo devolveré así que nada vamos a ir a casa por estos paquetes porque se nos ha ocurrido el plan estando aquí pero bueno, estamos a 6 minutos de casa así que tampoco pasa nada aquí tengo el pantalón es que el vestido en realidad es súper mono es así bueno, no lo ves pero es súper larguito con una raja aquí en medio muy chulo creo que no me lo voy a poner así que aquí se viene voy a buscar el ticket que creo que lo tengo en mi cartera así que voy a por ella y Max no sé dónde tengo el ticket bingo es este o no es este sí démonos voy a coger agua alguien más hace esto de salir con prisas con los zapatos medio puestos porque yo soy experta vale, acabo de llegar al coche y una cosa que no he enseñado arriba que me he cogido una kombucha y a Paola le he traído agua porque no quería kombucha gracias voy a casa de Simrin pero al final bebimos vino y me la vio y me dijo me encanta la he bebido en Denver dijo, no, sí cuando ha estado viendo a su hermana pensaba que solo era de allí digo, no, la puedes encontrar en Whole Foods y está, os lo prometo buenísima yo aprovecho para comprarla en oferta aunque alguna vez tengo que admitir que la hemos comprado si no está en oferta pero está buenísima así que él bebe un perro cuando no llevamos su cacharrito de agua que no sé, eh es que ha corrido un montón estando allí he estado comiendo ahora conmigo los trips estos que tenemos aquí ¿Quieres más? y está empezando a llover así que vamos a cerrar esto esta mañana estontea chisteando y ahora parece que también estamos llegando al centro comercial que os digo siempre el que se llama University Village que está al lado de la Universidad de Washington que os digo es un centro comercial de estos descapotables que es como callecitas así con lamparitas todo muy mono y mirad algunas calles las han cerrado para restaurantes poner las mesas ahí está al aire libre por aquí veis el restaurante y por aquí está como que la carretera está cerrada pero sin embargo esta está abierta y es todo así de tiendita súper mona rollo puilecito no sé muy mono me gusta mucho este centro comercial y hemos venido aquí porque es el único H&M que hay en todo Seattle cuando llegamos a Seattle había uno súper cerca de casa en el centro como 5 o 10 minutos andando de casa y lo cerraron esas navidades o después de las primeras navidades algo así y este es el único que hay y con Levis bueno ahora después de lo del coronavirus han cerrado un montón de tiendas pero un montón de tiendas antes del coronavirus ya estaban cerrando algunas pero es que con el coronavirus han cerrado un montón y ahora para lo de pago tenemos que ir hasta los aules que están a 35-40 minutos porque no hay otra tienda de Levis así que nada hemos venido primero a este si tenemos que conducir conducir de noche y ahora de día pues poder estar un poco no sé a la luz del sol y en la calle porque esta semana no hemos pisado la calle la verdad también por si comemos algo comer aquí que es mejor opción que comer por la carretera devolver aquí lo de H&M y luego ya eso pues ir a Levis si vamos o si no vamos no sabemos lo que vamos a hacer porque todavía Pau tiene más tiempo mirad ahí está tienda de plantas en el centro comercial súper mona todas las calabazas que tienen en la puerta me encanta entro por ahí mira qué bonita esta taza mirad tienen ya todas las cosas de navidad aquí estas de árbol me parecen súper monas mirad qué monada quién tiene ganas de vlog más me encanta igual es demasiado pronto para enseñar cosas de navidad porque parece que están empezando los vlogmas me está dando como un montón de cosas de eso de pensar en los vlogmas y en todo lo que vendrá en el canal y eso parece que están empezando los vlogmas antes de tiempo mirad aquí también tenemos platos hay más tacitas mirad el diesto este con la cara de un muñeco de nieve y allí la torre Eiffel me recuerda a Emily en París pueden ser más monos el salero del pimentero mirad también han puesto como un montón de sitio más para caminar en vez de solamente estas aceras que había antes y de sitios para sentarse y aquí vamos Pau y Gigi que ya hemos hecho las devoluciones estamos dando un paseo mirad qué a gustito hemos decidido venir a comer y tenemos el fuego al lado aunque no todo es tan glamuroso que nos está lloviendo un poco pero mirad qué a gustito me encanta esto ya puede ser está muy a gusto merienda cena sí puede ser merienda cena pero después para cenar habrá algo siempre va a entrar lambretilla un helado seguramente caiga mira qué rico esto es como más desayuno y esto es garbanzos con salsa de tomate así especiados y pita súper rico estamos en el coche nos quedan 36 minutos para llegar a los outlets acabamos de llegar a los outlets ya es casi medio de noche vosotros no lo veis porque estoy con la luz del parking esta es la luz de Seattle la mayor parte del invierno y no me digas que no huele ahora porque me he puesto la mascarilla pero al bajarme huele como al frío no sé me recuerda donde estuvieron aquí mis padres como navidad queda una hora para que cierren los outlets así que en realidad nosotros tampoco venimos de compra vamos a devolver eso lo primero y si acaso nos damos una vuelta ya que hemos venido hasta aquí una vueltecita ya que estamos una vueltecita de rigor sí pero no vamos a no es el plan estar en los outlets nada veníamos en el coche hablando con Kike porque lo vamos a ver pronto te quedaste aquí por ahí yo entro no entro contigo ¿sí? sí voy a entrar uy 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 que Raquel ya viene a dar la vuelta de rigor aquí vamos a dar la vuelta de rigor sí venga ya estamos dentro de él gracias 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 ha visto Gigi estábamos parados en un sitio y ha empezado a saltar encima mío para que la cogiera va como un niño chico y no se queja no no se queja ya estamos en casa y son nada más y nada menos que las 10 de la noche he estado editando de hecho aquí se está exportando el vídeo para mañana y mientras ha dicho Pau me voy a por helado ya habíamos metido el coche y todo porque hemos venido directos a casa porque nada porque hemos estado en los aules han cerrado los aules y no hemos venido a casa y yo tenía que terminar el vídeo y todo total que llegamos a casa y me dice me voy a por helado que sé que luego voy a querer algo dulce total que acaba de asomar la paradita técnica era esta y luego lo otro lo que sí 100% que iba a coger era helado los aules solo íbamos a devolver lo de Levi la verdad es que estuvimos hace no sé hace un par semanas no grabé ni nada porque íbamos para coger cosas para Pau que necesitaba vaqueros y así solo compramos para él yo no me compré nada y esta vez he comprado yo que ha sido súper no sé pues íbamos sin tiempo y sin nada que iban a cerrar en una hora o algo así pues me he cogido un par de cosillas en Lululemon y otra en Nike pero bueno este vlog ya está siendo súper largo así que pienso que lo puedo juntar con otras cosas que he comprado en los últimos la última semana o en los últimos meses y os hago un haul dejadme en los comentarios si os interesa porque la verdad es que una cosa de aquí y otra cosa de allí no es como un haul muy consistente así que dejadmelo en los comentarios dadme un súper like si os ha gustado este vídeo y sobre todo suscribiros al canal para ver todo lo que queda de Halloween todos los cambios que vienen que no son pocos vamos a ver un montón de cosas y sobre todo los vlogmas y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao